Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenos días, nos encontramos en el Palacio de la Moneda para iniciar la primera vocería social que tiene como objetivo mostrar el trabajo que ha realizado nuestro gobierno en estos momentos tan complejos para enfrentar esta pandemia la más difícil de los últimos 100 años y que ha requerido un trabajo mancomunado y un esfuerzo financiero que se ha reflejado en que estamos llegando a 3 de 4 personas con algún beneficio de nuestra red de protección social llegando a cubrir a más de 14 millones de chilenos. Son más de 50 medidas que estamos colocando a disposición desde el inicio de las personas que más lo están pasando mal. Y para esta primera vocería social no podíamos sino estar con dos ministros extremadamente relevantes para que hayan sido realidad muchas de estas medidas. Estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, ministro, por estar en esta primera vocería. Hola, Carla, ministra. Encantado de estar acá. Muchas gracias. La primera vocería más. Como muy bien invitado. Y nuestra ministra María José Saldía, la ministra del Trabajo, también muy bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera vocería social. Un millón de gracias a ti por esta invitación y para poder dar a conocer todo lo que se ha hecho en esta materia que es tan relevante como tú lo has señalado. Bueno, es muy relevante transmitirle a quienes nos están viendo que de Hacienda y de Trabajo probablemente nacen casi todas las políticas públicas que van en directa protección por el Ministerio de Hacienda, pasan los recursos, finalmente se autorizan cuáles son las diferentes herramientas que vamos construyendo entre todos y por el Ministerio del Trabajo la más potente de las herramientas de protección. El Trabajo, el empleo formal, estable, con un ingreso justo y que permite obviamente que las familias puedan desarrollar sus proyectos. Y en ese sentido, ¿qué queremos hacer con esta vocería social? Es poner bajo el paraguas de nuestra red de protección social, de nuestra página web que estamos lanzando hoy día, que es parte de un esfuerzo mancomunado ya hace un tiempo desde el proyecto de clase media protegida y también inspirado en una página de Hacienda, todos los beneficios de una forma simple, cercana, oportuna, ciudadana para que las personas puedan efectivamente saber cuáles beneficios tiene el Estado a disposición de todas y cada una de las personas. Es una página web que nos va a permitir ir mostrando todos los beneficios, ir llenándola e ir interactuando los diferentes ministerios y servicios y que al término del mandato del presidente Piñera, tal cual como él nos encomendó, podamos tener una página web, un portal único donde una persona con su root y su clave única sepa todas las prestaciones del Estado a las que puede acceder. Para que conozcan nuestra nueva plataforma, tenemos un video a disposición. Miren, ahí está la página proteccionsocial.gov.cl. Como ustedes pueden ver, se da la bienvenida a la red, uno puede poner su root, su clave única y dependiendo de los datos que tengamos establecidos en nuestro portal y en nuestro almacenamiento, vamos a ver qué beneficios a los que las personas pueden acceder. Como ustedes pueden ver, hay diferentes eventos porque esta es una página que está pensada en dar soluciones integrales. No tiene uno que ir ministerio por ministerio, sino que dándose cuenta a quién quiere acceder. Tiene dificultades en materia de salud, tiene dificultades en materia de vivienda, bueno, uno puede acceder a toda la información que hoy día está disponible y esta página web que se ha ido nutriendo desde el sitio web Clase Media Protegida, lo que va a hacer durante lo que nos queda de mandato es ir interactuando con los diferentes ministerios y servicios para tener mucha información, cosa de que al fin de este mandato del presidente tengamos efectivamente un portal único que diga exactamente qué requiere, qué puede postular y qué no. Este es un esfuerzo que está hoy día incipiente, iniciándose, hay varias posibilidades de verlo, pero obviamente todavía nos falta mucha conexión que la vamos a ir desarrollando en los próximos meses. Eso es más o menos la navegación que hay y como ustedes pueden ver, si entramos a una imagen que sigue, vamos a poder ver que uno puede entrar por problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy cesante y tengo dificultad para encontrar trabajo? Pincho ahí. ¿Qué pasa si yo soy una persona mayor y quiero saber cuál es el fondo mayor y cuáles prestaciones puedo tener de todos los ministerios? Pincho ahí. Si por ejemplo tengo dificultades para pagar la educación superior, ahí puedo ver cómo acceder a créditos, a beca, a gratuidad. Si incluso fui víctima de un delito violento, también todas las prestaciones que pueden haber incluía la comisaría virtual. Y ahí está, como les digo, eventos de salud de alto costo, acceder a soluciones habitacionales, es decir, fácil, ciudadana, accesible, para que las personas según su problema puedan ingresar. Esa es nuestra página que los invitamos a navegar, a conocerla, a ingresar con su root y su clave única y que durante los 19 meses va a terminar siendo un gran portal de soluciones integrales para las familias de nuestro país. Y en ese contexto, una de las políticas sociales que nosotros estamos rindiendo cuenta a la ciudadanía es de nuestro ingreso familiar de emergencia. Esto ha sido un esfuerzo muy relevante por parte mancomunada del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes saben, desde el 27 del mes recién pasado, porque estamos primero de septiembre, se inició el cuarto pago, el presidente determinó que a pesar de que uno podía poner un porcentaje menor, este cuarto pago fuera el 100%, llegamos a 2.995.000 hogares de forma automática, con pago 26, 27, 28 de agosto, a más de 7.600.000 personas y todavía usted lo puede solicitar hasta el 7 de septiembre en ingresodeemergencia.cl. Y acuérdese que está mucho más simplificado, más expedito, tuvimos una modificación de la ley que permitió, y como podemos ver en la siguiente lámina, que hayamos aumentado desde el 27 de mayo, nótese, donde habíamos llegado a 3.586.000 personas y a 1.246.000 hogares, ahora, 27 de agosto, hace poquitos días atrás, a más de 7.600.000 personas, más de casi un poquito, de 3 millones, y probablemente vamos a pasar los 3 millones de hogares, porque todavía queda este proceso que usted puede postular hasta el 7 de septiembre, más todas las apelaciones. Este es un esfuerzo muy importante y roga mucho gasto, mucha inversión, porque sabemos que las familias de Chile lo están pasando muy mal. Esto es la cuenta que estamos rindiendo de nuestro ingreso familiar de emergencia y contarles que hemos sabido que en este cuarto pago han existido muchos pagos retroactivos de quienes no habían calificado anteriormente y que ahora sí calificaron y nos han agradecido porque es una muy buena noticia. Pero no es solamente el beneficio del IFE el que nosotros hemos entregado y que tenemos que rendir cuenta. Efectivamente, el 1 de agosto partió un gran beneficio que además fue muy rápido de establecer, que fue todo el proyecto de protección de clase media que estuvo a cargo del ministro de Hacienda, ministro Ignacio Briones. Cuéntenos cómo nos fue en agosto con el bono clase media. Bien, Carla. Sí, creo que es un momento para rendir cuenta de lo que ha sido este programa, el plan clase media. Quiero primero ponerlo en su contexto, cómo nace. Tú das cuenta recién del ingreso familiar de emergencia, que sin duda ha sido una herramienta muy potente y que cabe destacar una vez más que hoy día está llegando a más de 4 de cada 10 chilenos. 4 de cada 10 chilenos están recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Pero en el ingreso familiar de emergencia, en el camino ocurrió que hay muchas familias de clase media que no accedían al IFE porque con todo tienen ingresos superiores al ingreso familiar de emergencia que se estableció, pese a que se trata de familias que podían haber tenido una baja importante en su ingreso. Estoy pensando acá, no sé, una familia que tenía un ingreso de un millón y medio de pesos, que hubo uno de los dos empleos que se perdió y que cayeron a la mitad, cayeron a 750 mil. Bueno, esas familias no acceden típicamente al ingreso familiar de emergencia, pero no cabe duda que tuvo una baja sustantiva de ingresos. Y por eso este plan clase media lo que buscaba era ir en apoyo de esas familias que tenían caída en ingreso y que pertenecían a la clase media. Tenemos una presentación acá. Quiero primero, en la rendición de cuentas, mostrar cuál fue el timing de todo este proceso. Partir señalando que la ley se publicó el día 1 de agosto. Ese mismo día el servicio de impuestos internos subió, puso a disposición de la ciudadanía la plataforma donde se podía solicitar este beneficio. Ese portal estuvo activo, claramente, en las horas que siguieron. Tuvo una demanda muy masiva en las primeras horas, y eso hay que decirlo, y eso saturó los sistemas computacionales, lo que generó varios problemas que después fueron subsanados. Pero con todo, es destacable que el 15 de agosto, es decir, dos semanas después de publicada la ley, ya se habían pagado más de un millón de bonos clase media. Eso es un hito importante, y al 31 de agosto, que es cuando este programa cierra por ley, se han pagado más de 1,5 millones de bonos de clase media. Ahora, es importante recordar a quién está dirigido este beneficio, y señalar cuáles son los beneficios. A quién está dirigido, bueno, como decíamos recién, es a familias de clase media, a personas de clase media. Por supuesto, la definición de clase media va a ser siempre discutible por ingreso, pero se estableció o se fijó que eran personas que tuvieran ingresos en un año normal entre 400.000 y 1,5 millones de pesos, pudiendo llegar incluso a los 2 millones de pesos. Esa es la primera característica. Y la segunda, quien dice apoyo, quien dice ayuda, dice referencia a alguien que ha tenido una merma, que ha sufrido un perjuicio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este beneficio está dirigido a familias de clase media que hayan tenido una caída en su ingreso, en particular, una caída de al menos un 30%. Porque perdieron la pega, porque emitían boletas de honorario y ya no la están emitiendo, porque eran trabajadores por cuenta propia, es decir, empresarios, empresas unipersonales, en que el root de la empresa es el mismo que el de la persona y no están teniendo venta, porque eran un trabajador o trabajadora que está suspendido o recibiendo el seguro de cesantía. Bueno, todo ese universo de personas que antes tenían un ingreso regular que lo situaba en la clase media y que hoy día han tenido una merma, es el universo al cual está dirigido el programa con dos instrumentos. El primero es un bono de clase media, que es un bono que tiene un valor de 500.000 pesos, no reembolsable para todas aquellas personas que cumplieran con este requisito. Y en segundo término, la posibilidad de acceder a un préstamo estatal solidario, es decir, un préstamo blando que se puede solicitar de aquí hasta el fin de este año en tres cuotas, tres pagos que se pueden hacer, tres giros para aquellas personas que hayan recibido el bono y cuatro giros para aquellas personas que no hayan recibido el bono. ¿Y dónde se postura? Y por su postura, esto se operacionalizó a través de la página de impuestos internos. ¿Por qué impuestos internos? Muchos se preguntarán, porque impuestos internos tienen los datos administrativos que permiten certificar cuáles eran los ingresos regulares de esta persona de clase media el año 2019 y al mismo tiempo verificar cuáles eran las caídas de ingresos que estaban teniendo hoy día. Por supuesto, impuestos internos tuvo que conectarse además con otras proveedores de información como el Fondo Seguro de Cesantía para aquellas personas suspendidas o cesantes, entre otros organismos, para recabar la información. Y por eso que, como ustedes ven en la lámina, el portal tiene tres puertas de entrada. Una es la entrada regular para hacer todos los trámites que frecuentemente cualquiera hace en impuestos internos, emitir una boleta, consultar información, eso sigue tal cual. Y se habilitaron dos puertas de entrada específicas de este programa. Una para el bono clase media y la otra para el préstamo. Tanto en el bono como en el préstamo, lo que la persona hace es ingresar su RUT y con ese RUT, Impuestos Internos le presenta cuáles fueron sus ingresos. Si está dentro del rango elegible que ya mencioné, sigue adelante. Y a partir de ahí muestra cuál es la caída de ingresos que esta persona hoy día está teniendo y por lo tanto si es elegible de un beneficio o el otro. Adelante. ¿Cómo no fue? Ahora, ¿cómo ha sido este proceso? Y quiero volver sobre este punto al final porque este proceso ha sido primero muy masivo. Y esto hay que decirlo en un tiempo muy acotado. Esto ha requerido el sacrificio y el esfuerzo de muchos funcionarios de Impuestos Internos, de Tesorería, que han trabajado fines de semana, en la semana hasta muy tarde. Me consta, me consta porque he hablado con ellos regularmente. Y la verdad es que acá aprovecho de decir algo que es importante. Es bien notable, es bien emotivo para uno como autoridad. Cuando uno le pregunta cómo han visto este proceso y cuán sacrificados han sido y te cuentan que han estado los fines de semana completos trabajando en esto, te dicen que lo hacen con mucha felicidad porque ellos entienden o ven, quizás por vez primera en su función típica como funcionarios de Impuestos Internos de Tesorería, que hay un beneficio muy palpable para la población. Y ustedes dicen, la verdad es que cuando uno ve que uno está haciendo, que gracias a uno, gracias a la pega de uno, uno está generando una ayuda a personas que lo necesitan, hacemos esto con mucha alegría y satisfacción y creo que eso es encomiable y hay que saludarlo. En lo concreto, ¿cómo nos ha ido? Al cierre, esto se cerró ayer por ley. En materia de bonos clase media, nosotros en la estimación del proyecto de ley estimábamos que se iban a dar 1.600.000 bonos clase media. Lo que tenemos al cierre de ayer es que hay 1.665.000 bonos clase media aprobados, es decir que ya sea se han pagado o se van a pagar en los próximos días, que voy al tiro ahí. Y respecto al préstamo solidario, tenemos casi 1.400.000 préstamos solidarios también aprobados, que vienen de la ley de trabajadores independientes, que hoy día se mejore, se suplementa con este proyecto clase media, más la apertura a este beneficio a otras personas. Entonces, 1.665.000 bonos, 1.400.000 prácticamente préstamos solidarios. Y pagados. Y en términos de pagados, ayer, ¿cuánto se había pagado? Aquí está la evolución de los bonos. El 7 de agosto se habían pagado 108.000 bonos. A mediados de agosto, como les contaba, recién estábamos arriba del millón de bonos pagados y a la fecha de ayer estábamos arriba del millón 500.000 bonos pagados. En los próximos días se irán pagando el saldo, pero lo concreto es que acá ha sido muy masivo, hemos estado por sobre la cantidad de bonos que esperábamos entregar, más de 1.600.000 y más de 1.500.000 pagados. Ahora, la otra cosa interesante, para quienes nos escuchan, es cómo se distribuye esto a nivel de todo Chile, porque es importante que esto llegue a todo Chile. Y la buena noticia es que acá más de la mitad de los bonos pagados a lo largo de Chile están en regiones. Es decir, no se concentra desproporcionadamente en la región metropolitana, que muchas veces pasa eso. Y acá está bastante repartido a lo largo de todo el país, habiendo más de la mitad de los bonos en regiones. Ahora bien, en materia de préstamos, de los préstamos solidarios, estos préstamos blandos, aquí me permite explicar en qué consisten. Estos préstamos de lo que se trata es de cubrir, de que sea un préstamo que cubra una parte, una fracción importante de la caída de ingresos que una persona puede experimentar. Se solicita este préstamo, y es un préstamo solidario en varias dimensiones. En primer lugar, es un préstamo extremadamente blando, en que la tasa de interés real es cero. Segundo, acá no hay banco. Acá es un préstamo que da el Estado, lo va la Tesorería General de la República. ¿Se puede postular con DICOM? Se puede postular con DICOM, por supuesto. Por supuesto que sí. Porque no es un banco. Acá es un beneficio que la persona tiene. Además, es un préstamo que no es embargable o neteable con deudas que tenga con el Estado. Por lo tanto, si usted solicita 100, va a recibir 100, a menos que tenga una deuda de pensión de alimento. Que es eso que yo he establecido en la ley. Tercer lugar, es un préstamo blando porque tiene un año de gracia. ¿Qué quiero decir un año de gracia? El primer año usted no paga nada. Y luego tiene cuatro años para pagarlo. De ahí la blandura del préstamo. Y además, si al cabo de este periodo de un año más cuatro, usted no ha logrado enterar completamente este crédito, el saldo que pueda quedar se condona. Por eso decimos que este es un préstamo que depende o es contingente del ingreso. Si a la persona le va bien, recupera su empleo, su renta, no va a tener ningún problema en devolver este préstamo blando. Pero si tiene problemas, ¿no es cierto? Y sabemos que hay lagunas, que a veces es difícil recuperar la pega, no se preocupe porque el saldo que quede va a ser condonado porque este préstamo se paga como una fracción máxima del ingreso que la persona recibe. Nunca se paga más del 5% del ingreso. No, eso es lo que establece la ley. Un 5% del ingreso es el tope que se paga. Y por eso si queda un saldo al final, porque usted no tuvo ingreso, bueno, eso va a ser asumido por el fisco. ¿Y cuál fue la experiencia, ministro, en este proceso? Que no fue fácil. Déjenme, si podemos volver un segundo a la lámina anterior, sobre que me salga del formato. ¿Se puede? Volvamos, sí, se puede. Ahí está. Es que esto es importante también para ver cómo se descompone este préstamo, porque si ustedes ven, hay muchos trabajadores independientes, independientes con boleta de honorario, ¿cierto? Que son autoempleados, por así decirlo. Aproximadamente la mitad de estos préstamos han ido a ese segmento. Por supuesto también hay trabajadores dependientes, que ya estén cesantes, estén suspendidos o han tenido baja en su renta. Y también hay un número relevante de empresarios individuales, de estos trabajadores por cuenta propia, que son microemprendedores, emprendedores que tienen un comercio, etc. Hay varios aprendizajes en el camino. Y yo quiero ser súper transparente y honesto y rendir cuentas sobre esto, porque este ha sido un proceso masivo, inédito, difícil, en un corto plazo, donde ha habido problemas. Y yo quiero pedirle excusa a las personas que han sufrido esos problemas, porque todos entendemos la urgencia, ¿no es cierto?, la ansiedad que esto genera y la frustración, cuando yo creo tener la razón y sin embargo no encuentro mi beneficio. Pero quiero contarles que en este proceso ha habido una serie de soluciones que se han ido dando a lo largo del proceso. Por ejemplo, se nos planteó al principio qué pasa con los trabajadores de zonas extremas, que no tienen un registro administrativo como el del resto. ¿Qué pasa con trabajadores que la información que el Servicio de Impuesto Interno recibía del Fondo Segura de San Santía tenía errores? Bueno, evidentemente eso se corrigió, es lo que corresponde. ¿Qué pasaba con las trabajadoras de casa particular o trabajadores de casa particular? Que el problema es que sus empleadores no informan impuestos internos de esos ingresos y ellos tampoco informan. Los propios trabajadores, pese a que todos los tíneros tenemos la obligación de hacer una declaración de impuestos. Aunque no paguemos impuestos, esos datos administrativos no estaban disponibles. También se construyó una solución para ese mundo, a través de sus cotizaciones previsionales tuvimos que reconstruir el sueldo, por así decirlo, para evaluar su elegibilidad. Y también ha habido, y yo sé que este ha sido un tema, y créanme que he visto como Impuesto Interno ha trabajado para poder generar una mejora acá, con el tema de las licencias medias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene una licencia médica, y yo miro su ingreso del año 2019, a mí me parece el ingreso anual. Y el ingreso anual, si tengo 12 y lo divido por 12, me da 1 al menos, ¿cierto? Pero si una persona en realidad estuvo la mitad del año con licencia médica, lo correcto es que yo dividía esos 12 por 6 meses y no por los 12. Y por lo tanto, esa persona es elegible. Acá, lamentablemente, hay muchos empleadores que no informan las licencias médicas. Y ese es el principal problema que hemos experimentado. Esto no es atribuir ni a la ley, ni al servicio de impuestos internos. Hay una falla, más allá de eso, que tiene que ver con la información que los propios empleadores reportan. Y también que los propios trabajadores tienen que cerciorarse, si todos tenemos deberes y derechos, ¿no es cierto?, que se reporte. Por lo tanto, aquí ha habido un esfuerzo grande de impuestos internos, con la suceso de, a partir de la información de las licencias que ellos tienen, poder reconstruir este historial y dar solución prácticamente uno a uno. Y eso ha sido lento, tedioso, y por eso las esperas que ha habido, yo les pido disculpas, pero también comprensión, porque me consta que acá se ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, para poder dar respuesta a casos muy masivos, que tienen que ver con este problema, que ese registro, porque el empleador no lo dio, porque el trabajador no lo verificó, no está directamente en la base de datos de impuestos internos, y hubo que reconstruirlo. Y termino con una cosa, señalar, porque el proceso cerró ayer, hay casos pendientes en un proceso donde tienen más de 1.600.000 personas, obviamente que siempre va a haber excepciones y casos, ¿no es cierto?, que no han tenido solución. Yo quiero decirle a quienes nos escuchan, que tengan la tranquilidad, que si ustedes ingresaron su ruto en el pasado, dentro del plazo, dentro del mes de agosto, y no han tenido una respuesta satisfactoria, ya sea porque el sistema les dijo, que usted no es elegible, ya sea porque no han tenido todavía una respuesta, en los meses que siguen, en los días que siguen, en las semanas que siguen, ustedes tienen todo el derecho a hacer su caso, a entregar los antecedentes, para que puedan recibir el beneficio si corresponde. Ese es el ánimo que anima a esta ley. Toda persona que cumpla los requisitos tiene que tener acceso a estos beneficios. Y una cosa es que esto haya podido ser tratado en el horizonte del mes de agosto. Una distinta es que podamos dar solución a posteriori, caso a caso, en función de los antecedentes que ustedes nos traigan. Así que quédense con la tranquilidad, que si tienen los antecedentes para mostrar que su caso es elegible, ese caso va a ser tomado en cuenta, va a ser tratado, va a ser solucionado uno a uno, lo que toma tiempo. Por lo tanto, les pido paciencia, pero la solución va a estar ahí. Muy buenas noticias, Ministro. Ya sabemos, entonces, más de 1.600.000 bonos aprobados en este mes de agosto, 1.500.000 pagados, una cantidad importante de préstamos que se pueden seguir solicitando durante todo este año. Y, obviamente, una gran noticia, que es que todas las personas que todavía no pudieron ver solucionados estos problemas van a poder presentar sus antecedentes y acceder si les corresponde y cumplen los requisitos. Gran noticia. Y ahora vamos a una preocupación muy relevante, que es el desempleo. La gente está muy preocupada del 1.800.000 empleos que se han perdido en esta pandemia. Y ahí también hay mucha protección. Ministra Saldívar, ¿cómo ha sido el proceso de generar política para proteger el empleo? Bueno, efectivamente, como Ministerio del Trabajo y como Gobierno estábamos muy preocupados cuando empezamos a ver los primeros efectos de la pandemia. Y lo que queríamos era buscar un sistema que nos permitiera darle protección a los trabajadores. Y esta protección era básicamente en tres aspectos. Por una parte, conservar su puesto de trabajo, asegurarnos que ese puesto de trabajo iba a seguir ahí. Asegurar el ingreso para ese trabajador y también asegurarnos que tuviese cobertura en materia de seguridad social. Uno de los puntos más relevantes que nosotros hemos aprendido, las lecciones que se han aprendido durante esta crisis, es que la formalidad, el estar registrado, el tener cobertura de seguridad social, marcó una enorme diferencia respecto de trabajadores, por ejemplo, informales o por cuenta propia, a los cuales nos costó muchísimo más llegar. Bueno, y en base a estos tres elementos, que era proteger el puesto de trabajo, proteger los ingresos y proteger la seguridad social, fue que comenzamos a trabajar en una ley que buscara proteger el empleo. Y esta ley fue una ley que se aprobó al inicio de la crisis. Hay que hacer historia. Esta ley se tramitó durante las dos últimas semanas del mes de marzo, y el día 7 de abril ya estaba vigente. Y esta ley permitió básicamente dos cosas. Permitió, por una parte, darle protección a todos aquellos trabajadores cuyos contratos de trabajo se suspendieran, ya sea por orden de autoridad, porque se declaraba una cuarentena, un cordón sanitario, o, por ejemplo, porque se prohibía la función de esa actividad. Los colegios, los jardines infantiles, los restaurantes. O también teníamos el caso de las suspensiones por acuerdo, porque podía ser que hubiesen actividades que no estuviesen prohibidas de funcionar en determinadas zonas en las cuales no estuvieron con cuarentena, pero que claramente habían bajado cualquier cantidad las ventas. Por ejemplo, una librería en una comuna que no estaba en cuarentena, producto de que todos nos estábamos cuidando, cada vez salíamos menos, y lo más probable, entonces, que si antes entraban 10 clientes al día, entraran solamente 4 o 5 durante este periodo. Y es por eso, entonces, que se estableció la posibilidad de suspender la jornada o de reducir la jornada. Y esta ley, durante estos meses, que ha estado vigente, le ha dado protección a cerca de 800.000 trabajadores, que nosotros los podemos desglosar en 730.000, cuyos contratos han sido suspendidos, ya sea por orden de autoridad o por acuerdo entre las partes, un número importante, 44.557, que se han visto sus jornadas reducidas. Esto quiere decir que se reduce el 50%, mi empleador me paga una parte y con cargo del seguro de cesantía se me complementa una parte más de mis ingresos para quedar entonces cerca de un 75% de lo que yo recibía antes, y cerca de 18.000 trabajadoras de casa particular. Además, hay que incorporar 1.100 trabajadores o trabajadoras que se han acogido a la ley de crianza protegida, que permite que todos aquellos padres que tienen niños menores de 6 años puedan acogerse a esta misma protección, porque claramente mientras estén cerrados los salacunes, los jardines infantiles y los colegios, sobre todo en sus niveles más básicos, ningún papá dejaría solo un niño de 6 años en su casa. Y por lo tanto, esta norma nos ha permitido darle cobertura a cerca de 800.000 personas que hoy en día se encuentran con suspensión cerca de 482.000. Hay varios que ya han retornado a sus puestos de trabajo que fueron cuidados durante este periodo. Ahora, si nosotros hacemos un análisis respecto de cómo se ha distribuido esto, vemos dos factores que son bien importantes. Lo primero que es importante señalar es que cerca del 95% de las empresas que se han acogido a esta ley de protección al empleo son micros o pequeñas empresas. Son empresas con menos de 50 trabajadores. Solo un 1,2% son empresas de mayor tamaño, de más de 200 trabajadores. Por lo cual esto acá nos dice que claramente esta ley ha venido a darle una solución, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, que se han visto muy afectadas en sus ingresos durante este periodo. Y si vemos cuáles han sido las actividades productivas en donde ha habido mayor cantidad de suspensión, pues bien, claramente estamos hablando de la construcción, el comercio al por mayor y al por menor, y todo lo que es la actividad de alojamiento y de servicio de comida. Y son tres actividades en las cuales tenemos ciertas particularidades. En una, la construcción mayoritariamente tenemos trabajadores que son hombres y que se puede reactivar conforme se vayan levantando las cuarentenas, pero tenemos en las otras actividades que son propiamente de trabajo femenino. Y el trabajo femenino nos preocupa muchísimo, porque no solamente tenemos un elevado número de mujeres suspendidas, sino que también cuando vemos las cifras de desempleo, vemos que ha habido una gran destrucción de puestos de trabajo de mujeres, y es por eso que tenemos que también ponerle muchísimo foco. En cuanto a cómo ha sido la distribución a nivel nacional, vemos que principalmente se ha concentrado la región metropolitana, y esto tiene mucho que ver con que también aquí, en la región metropolitana, se concentra una enorme cantidad de puestos de trabajo, pero las regiones de Valparaíso, Bío Bío y la Araucanía también han tenido elevados índices de uso de la ley. Y esto de acá también dice relación con las cuarentenas y cómo esto se ha ido desarrollando. Está asociado porque nosotros tenemos los actos por autoridad exclusivamente por efectos sanitarios. Y en cambio cuando es por pacto, tiene que ver más bien con una decisión económica que dice relación con que no puedo funcionar si es que no está yendo la misma cantidad de gente al lugar donde se atiende. Entonces fuimos a proteger cuando decretábamos cuarentena. ¿Sirvió esta herramienta? Sirvió muchísimo y nosotros vemos cómo en la medida en que las cuarentenas se han ido levantando en algunas comunas, esos trabajadores han retornado a sus puestos de trabajo. Y por lo tanto entonces, esta idea que teníamos de proteger, de hibernar durante el periodo que durara la crisis, sobre todo la crisis sanitaria, se ha estado cumpliendo y estos trabajadores entonces después retornan a su trabajo con toda la protección que han tenido durante este tiempo. Y ahí también quiero después hacer un análisis un poquito más fino de qué ha pasado también con trabajadores que efectivamente han perdido su puesto de trabajo una vez que han vuelto y que la ley también les está dando protección. Finalmente, si nosotros vemos respecto a cómo esto ha funcionado, que esto es algo muy técnico, el seguro de cesantía tiene dos tipos de cuenta, una cuenta individual, un fondo solidario, el seguro de cesantía. Nosotros vemos que mayoritariamente lo que se hizo primero fue uso de la cuenta individual, pero ya prácticamente todos los pagos tienen que ver con el fondo solidario, el seguro de cesantía, ya de manera integral o en combinación con la cuenta individual. Y esto se hizo por una razón muy concreta. Los trabajadores que tienen más ingresos tienen mayores fondos en su cuenta individual. Los trabajadores de menos ingresos tienen menores montos. Si nosotros hubiésemos ido primero al fondo solidario del seguro de cesantía, los trabajadores de más altos ingresos habrían consumido los recursos de los trabajadores de menores ingresos. Y eso nos parecía que era profundamente injusto y muy poco solidario. Lo que corresponde es que los recursos que son del fondo solidario sirvan en igual proporción para trabajadores tanto de altos ingresos como de bajos ingresos. Y es por eso que se tomó esta decisión y esto ha demostrado que fue correcto la forma en la cual se está distribuyendo hoy día. Para que la gente lo entienda, ¿el fondo solidario tiene aportes del Estado? El fondo solidario tiene aportes del Estado y tiene aportes de los empleadores. Y por lo tanto se financia con una cotización que es de cargo del empleador y que es de cargo del Estado. No así la cuenta individual que tres pesos los pone el empleador y un peso lo pone el trabajador. Así más o menos se distribuye. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos desde el primero de julio tramitando una ley que lo que busca es perfeccionar esta normativa. Porque lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que nosotros tenemos un sistema de protección para los trabajadores que se encuentran suspendidos, pero aquellas personas que habían perdido su trabajo con anterioridad tienen que cumplir requisitos que son muy exigentes. Solamente para que se hagan una idea, para una persona que se encuentra cesante hoy día debe cumplir con 12 cotizaciones para poder acceder al seguro de cesantía. En cambio, si yo estoy suspendido solamente con tres cotizaciones o dos continuas si tengo seis en los últimos meses. Y esto hace que tengamos muchas personas desempleadas que a pesar de tener recursos, a pesar de haber cotizado no estén pudiendo acceder a los beneficios. Y estamos tramitando desde el primero de julio estamos esperando que hoy día esta ley se apruebe una posibilidad de mejorar la ley en dos sentidos que son súper importantes. Lo primero, incorporar a todas aquellas personas que se encuentran desempleadas para que cumpliendo los mismos requisitos que los suspendidos puedan acceder al seguro de cesantía. Estamos en una situación absolutamente extraordinaria y necesitamos entregar una mejor protección a las personas que se encuentran desempleadas. Pero además de eso, la ley actualmente establece que los giros van decayendo en el tiempo. En el monto. En el monto. Entonces yo tengo un primer giro y aquí está la tabla el primer giro es de un 70%, el segundo es de un 50%, el 55%, el tercero es de un 45% y así va decayendo hasta llegar al 35%. Esto de acá se aplica normalmente cuando estamos con situación normal, cuando estamos con una situación de desempleo en la cual hay posibilidades de salir a buscar trabajo y de encontrarlo. En la situación que estamos hoy en día, con una tasa de desempleo de un 13,1%, pero además con la grave situación sanitaria que ha llevado a que en muchos lugares sigamos con la cuarentena, establecer una tasa decreciente no tiene ningún sentido. Y es por eso que desde el primero de julio hemos estado trabajando para hacer que los giros no decaigan del 55% durante los cinco primeros giros. Pero además incorporar dos nuevos giros, tanto para trabajadores con contrato a plazo fijo como a contrato indefinido. Hoy en día los trabajadores con contrato a plazo fijo, que son principalmente los de la construcción, los de las faenas agrícolas, tienen derecho solamente a tres giros que se pueden aumentar en caso de desempleo a dos más. Están en una situación muy desmejorada respecto a los trabajadores a plazo indefinido. Y estamos entonces trabajando, y ojalá hoy día se apruebe esta ley, para poder implementarla lo antes posible y que nunca decaigan los giros más allá del 55%, los primeros cinco giros, y luego entonces agregar dos giros más cuando la situación así lo amerite. Y además, bueno, la posibilidad, si es que la situación sanitaria y laboral así lo establecen, para poder prorrogar estas protecciones en un tiempo más. O sea, muy buenas noticias ya de la protección que se ha dado con la ley de protección del empleo, con la mejora que la ministra ahora va a ir al Congreso para poder sacar adelante este último trámite de la ley. Y estamos hablando con esta ley de que haya más personas protegidas del empleo, que puedan acceder, que haya más giros, y que además el porcentaje de acceso del monto sea estable en el tiempo. Yo creo que si hoy día tenemos ley es una gran noticia para enfrentar los próximos meses que vienen. Muchas gracias, ministra. Así es, así que por eso me tengo que desconectar, lamentablemente tengo que irme corriendo. Muchas gracias, ministra. Bueno, esa es nuestra parte de nuestra red de protección social. Estamos construyéndola, seguimos trabajando, y por supuesto que ahora le damos el pase a las personas de la prensa que tienen algunas consultas. Hola, ministras, ministro Ignacio Briones, buenos días. La pregunta es para usted, específicamente por el IMASEC que se dio a conocer esta mañana por parte del Banco Central correspondiente al mes de julio, una contracción del 10,7%. ¿Cuáles eran las expectativas que usted tenía? ¿Cuáles eran también las proyecciones que usted tiene sobre los números que vienen? Bueno, efectivamente conocimos el índice mensual de actividad económica del mes de julio. Este es un indicador, como su nombre lo indica, que mide la actividad económica y que muestra un retroceso de 10,7%. Es simple esto que significa que allí donde producíamos 100 o solíamos producir 100, hoy día estamos produciendo 89,3. Eso es simple. Por lo tanto, es una caída importante, es una caída significativa. 10,7 es una caída importante. Con todo, la parte más amable o el vaso medio lleno, es que esta caída de 10,7 se sitúa por debajo de lo que el mercado esperaba, esperábamos cifras peores, honestamente. Es mejor o es una caída menor, si usted prefiere, que el 14,1% que tuvimos de caída durante el segundo trimestre. Y lo que esta cifra marca, y así lo hemos expresado nosotros como gobierno, como Ministerio de Hacienda, es que este tercer trimestre vamos a seguir viendo números negativos, pero con caídas menores que las registradas en el segundo trimestre. Es decir, en términos relativos, la situación va mejorando. Y nosotros esperamos que ya a partir del cuarto trimestre podamos tener cifras positivas y de Frenton una recuperación robusta el año 2021. Obviamente, esa recuperación no se produce con piloto automático. Acá tenemos que hacer, recurrir a palancas de política pública vigorosa, proyectos de inversión, inversión pública, subsidios al empleo para recuperar nuestro empleo, que es la prioridad nacional, medidas reactivadoras de incentivos tributarios, como por ejemplo los que hemos aprobado, y otras tantas. Pero va a requerir el concurso de todos, de los empresarios, de los trabajadores, del gobierno, del parlamento, y por supuesto de los ciudadanos comunes y corrientes, porque todos tenemos algo que decir acá, y es importante recordarlo, acá tenemos que ir paso a paso levantándonos, esa es la prioridad para ahí. Hablábamos recién del drama del empleo, enfrentamos una crisis del empleo inédita, y ahí detrás hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y es nuestro deber todos poder recuperar esa fuente permanente, los ingresos a las familias que hay en el empleo. Y para ello, paso a paso. Y paso a paso significa respetar las medidas sanitarias, la mascarilla, lavarse las manos, los distanciamientos, respetar los protocolos cuando se vayan a trabajar, eso es fundamental, porque si nosotros no somos conscientes de aquello, vamos a avanzar un paso y podemos retroceder uno o dos, y eso no es lo que queremos. La única manera de asegurar el empleo, de recuperar el empleo, es que vayamos pasito a pasito siempre hacia adelante, y eso requiere que todos nos esforcemos, porque acá no es solamente resorte de el gobierno estar velando por el cumplimiento de las medidas sanitarias, es responsabilidad de todos nosotros. Ministro, en ese caso usted dice que las cifras van mejorando, ¿ya para el IMASEC de agosto esperaríamos tal vez cifras negativas, pero ya por debajo del 10%? Efectivamente, nosotros, como acabo de señalar, seguimos esperando cifras negativas, pero menos malas que las que hemos visto en este mes. Esa es un poco la tendencia que venimos verificando. El peor trimestre, el trimestre para el olvido, como hemos señalado, fue el segundo trimestre, el tercer trimestre debiera ser mejor, pero quiero subrayar, va a ser negativo, va a ser fuertemente negativo, o sea, no nos perdamos, todavía tenemos acá camino por recorrer, y por eso pongo el acento en la necesidad de recuperarnos, levantarnos, recuperar nuestro empleo, y esto requiere mucha generosidad, mucho compromiso de todos, y desde el mundo político un sentido de unidad y propósitos para poder abordar de forma consensuada, con diálogo, con acuerdo, no todas las cosas, pero sí las cuestiones fundamentales para que podamos volver a ponernos de pie y recuperar nuestro empleo. Creo que eso es lo fundamental. Muy buenos días, ministros. Dos preguntas, una para el ministro Briones, sobre las personas que no pudieron postular al bono clase media dentro del plazo porque tenían problemas con la información que aparecía en el servicio de impuestos internos que era declarada por sus empleadores, fundamentalmente aquellos que tenían problemas con sus licencias médicas porque no aparecían declaradas. ¿Se va a hacer algo especial para que ellos puedan acceder a este beneficio ya que ya se acabó el plazo? Y para la ministra Rubilar, preguntarle por el pago de la quinta y sexta cuota del IFE, si eso se puede reafirmar, y además, ¿cuál sería el plazo para postular? Porque para postular al cuarto pago es hasta el 7 de septiembre, pero si es que se confirman estas nuevas cuotas ¿hasta cuándo podrían postular las personas que no han accedido todavía al IFE? Yo le agradezco su pregunta respecto al bono clase media y los beneficios clase media que también incluye en el préstamo. Como señalé, acá el criterio es el siguiente. La ley mandata a que usted postule o solicite el beneficio durante agosto. La gran, la inmensa mayoría de los casos han sido aprobados correctamente, ¿no es cierto?, y pagados. Yo he mostrado recién las cifras, tenemos un millón seiscientos sesenta y cinco mil bonos clase media aprobados y más de un millón quinientos mil ya pagados. Obviamente que siempre existen casos discutibles, ¿no es cierto?, que pueden ser apelables y nosotros bien dábamos cuenta de situaciones que hemos tenido que ir trabajando en el camino por un problema de datos. O sea, el caso que usted señala de las licencias médicas no es responsabilidad de impuestos internos, acá hay una falla de los empleadores que no reportaron esas licencias y, digámoslo con claridad, también de los trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, que no verificaron que ese reporte de licencias hubiera ocurrido. Pero lo que importa acá es dar una solución, ¿ya?, y lo concreto es aquellas personas que hayan ingresado su RUT, hayan ingresado a la plataforma de impuesto interno para solicitar sus beneficios durante el mes de agosto, esos RUT quedan registrados y, por lo tanto, esas personas, por así decirlo, ya iniciaron su proceso y, en consecuencia, si tienen una apelación, si tienen antecedentes que aportar, porque dicen, mire, a mí me dejaron fuera y yo puedo demostrar que debo quedar adentro, bueno, esos casos, como dije, van a ser vistos uno a uno, y, segur rayo, uno a uno, lo que va a hacer que esto sea relativamente lento, pero lo importante es que esas personas tienen ese derecho y van a tener esa solución si pueden acreditar la información que ellos señalan. Esa es la voluntad, el espíritu de este bono, siempre ha sido llegar a todas las personas que lo necesitan y la prueba está en que, como yo señalaba, estimamos originalmente que se iban a pagar 1.600.000 bonos, la verdad es que tenemos más de 1.665.000 aprobados, estamos por arriba de esas cifras, creo que el plan ha cumplido con lo esperado y eso es lo relevante, 1.665.000 bonos aprobados y todos los créditos que quedan por delante por solicitar, que es algo no menor. Muy buen día, al respecto de la consulta, lo primero es decir que el cuarto pago que iniciamos el 26 de agosto, que se pagó de forma automática 26, 27, 28 y llegó a casi 3 millones de hogares de forma automática, llegó al 100% del monto que se podía entregar a pesar de que la ley permitía un monto más bajo. Y esa fue una convicción y una decisión del presidente Piñera de poder llegar con la ayuda al máximo en estos meses que todavía los ciudadanos la están pasando mal. En ese contexto, tal como lo hemos dicho y aquí está el ministro de Hacienda junto conmigo, existe por ley un quinto y un sexto pago cuyo monto, cobertura, oportunidad depende de las condiciones de la pandemia y depende del nivel de desempleo y las tasas de ocupación que nosotros tengamos. Por lo tanto, en cuanto determinemos efectivamente cuál es la cobertura, el monto, el alcance que lo define obviamente las condiciones de ese momento por parte del presidente se informará cuál es el momento oportuno para postular. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ministro Brionis, preguntarle ¿cómo se puede defender un reajuste cero para el salario mínimo en las actuales condiciones que está el país? Eso por un lado y lo otro respecto al paquete de medidas de ayuda social ¿qué pasa con aquellos chilenos que están en el exterior y que quieren retirar el 10% de la AFP? Respecto a lo primero porque voy derechamente a lo segundo lo segundo lo voy a decir con claridad no sé para qué le voy a inventar algo no sé así que voy a lo primero que es lo más relevante su pregunta es muy atingente porque el tema del salario mínimo es un tema muy importante en el país es una demanda sensible y en el cual el país ha ido avanzando fuertemente diría yo en los últimos años tomemos cuenta que el último reajuste del salario mínimo que ocurrió en el mes de marzo de este año el salario mínimo subió de 301 mil pesos a 320 mil 500 pesos una subida bien importante 6,5% el tema del fondo es que esa subida y otras anteriores se hacían en un contexto de una economía que uno podría discutir si estaba más bien o más mal pero que crecía de una tasa de desempleo que estaba en torno al 7% y la verdad sea dicha yo creo que este es el punto de fondo hoy día vivimos una situación bien crítica bien crítica a nivel del crecimiento las proyecciones de crecimiento para este año digámoslo con claridad estábamos hablándolo recién son muy negativas vamos a tener un retroceso de la economía en torno al 6% esto quiere decir que vamos a estar como en el mismo nivel que el año 2017 es como que estuviéramos en 2017 al final de este año y al final del 2017 el salario mínimo correctamente medido en términos reales era del orden de 290 mil pesos y por otro lado enfrentamos una situación de desempleo 13,1 la tasa de desempleo pero si uno agrega los trabajadores suspendidos aquellos que han salido de la fuerza laboral estamos holgadamente sobre el 20% de desempleo eso es un drama entonces lo primero es tener el contexto de que hoy día enfrentamos una situación muy distinta dramáticamente distinta y por lo tanto mantener el mismo criterio de reajuste que hemos venido siguiendo en el tiempo en periodos normales no hace demasiado sentido creo que eso es la primera cuestión la segunda cuestión importante y quiero refrendar acá es que preguntarnos ¿dónde trabajan los trabajadores que reciben salario mínimo? quiero decirles hoy día 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras con salario mínimo están en la pyme ¿ya? en el comercio en el restaurante en el almacén en otros emprendimientos y bien sabemos que esos son los sectores más golpeados por lo tanto uno tiene que ser extremadamente cuidadoso en relación a aumentar el salario mínimo precisamente allí donde se concentra el empleo de las personas que reciben el mínimo esa es la segunda consideración la tercera consideración y perdone que me alargue porque es importante nosotros hemos dicho que el reajuste que estamos proponiendo como ejecutivo como gobierno es uno tal que permita mantener el poder adquisitivo del salario mínimo es decir que considere la inflación y es por eso que el proyecto de ley que hemos ingresado al congreso ayer considera un aumento del salario mínimo hoy día una vez aprobada la ley de los 320.500 actuales a 322.000 esos 1.500 de incremento corresponden a la inflación acumulada entre marzo fecha del último reajuste y agosto ¿no es cierto? que es el mes a partir del cual rige el nuevo salario mínimo agosto no tenemos la cifra oficial pero hacemos una proyección 322.000 y hemos dicho que en marzo del año próximo se va a reajustar automáticamente por la inflación acumulada ¿cuál es la idea? es mantener el poder adquisitivo de ese salario mínimo quiero agregar un último elemento que es súper importante para que se entienda el punto esta es la primera vez que discutimos el salario mínimo con la coexistencia o coexistiendo con el ingreso mínimo garantizado que es una política pública que se aprobó de este gobierno que se aprobó de nuestro gobierno que se aprobó en el mes de abril ¿qué es lo que hace el ingreso mínimo garantizado? es por sobre el salario mínimo el Estado con recursos fiscales le pone un suplemento ¿en la práctica qué significa esto hoy día? significa que un trabajador o trabajadora que recibe el salario mínimo 320.500 pesos brutos recibe un aporte estatal de aproximadamente 45.000 pesos que lo deja y la deja en una situación de un ingreso bruto de 366.000 pesos aproximadamente ese es un mecanismo que permite aumentar el ingreso por eso un ingreso mínimo garantizado lo cual es extremadamente relevante en esta situación de crisis ¿por qué? porque nos proporciona un colchón para ¿cómo decir? para ajustar los incrementos de salario mínimo me explico si yo subiera al salario mínimo 1.000 pesos lo que ocurriría es que el trabajador o la trabajadora al final del día de esos 1.000 pesos percibiría un incremento por tan solo 100 pesos ¿por qué? porque a medida que sube ese ingreso va también perdiendo parte del subsidio estatal ¿ya? entonces ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? lo que estamos planteando en estos momentos de gran crisis en lugar de subirle el costo de contratación al comerciante al dueño del restaurante al PYME que lo asuma el Estado a través de este subsidio del ingreso mínimo garantizado desde el punto de vista del trabajador nada cambia mucho porque la única diferencia es si la plata adicional la va a poner el Estado o la pone el empleador pero todos comprendemos que si la pone el empleador hay más chances de que ese empleador no pueda contratar a esa persona no pueda contratar nuevas personas o incluso no sea capaz de mantener a su empleado ese es el punto de fondo permítanme decirlo de una última forma desde el punto de vista de la mirada fiscal de la billetera fiscal si ustedes quieren para nosotros como Ministerio de Hacienda no habría nada más cómodo que subir el salario mínimo 10, 20 mil pesos ¿saben por qué? porque al hacer eso me ahorro me ahorro todo el subsidio todo el ingreso mínimo garantizado que yo esté poniendo en ese rango de plata para mí eso sería una economía fantástica de recursos pero aquí no se trata de economía fantástica de recursos fiscales precisamente lo que queremos hacer es poner esa plata fiscal para alivianarle el costo de contratación y de retención a esos segmentos que hoy día están muy golpeados y donde se concentran la mayoría de los trabajadores con salario mínimo esa perdónenlo largo de la explicación pero me parece muy relevante para entender qué es lo que está detrás acá no es una mezquindad ahorrarse recursos por el contrario lo que queremos es poner recursos fiscales pero evitar traspasarle este costo a la contratación a los emprendedores a los pymes en este momento extremadamente difícil que vive el empleo y vive la economía muchas gracias ministro Brioni y con esto damos por terminada nuestra vocería social parte y extractos de las intervenciones del ministro Brioni y de la ministra Saldiva los vamos a transformar en videos para ponerlos a disposición de la ciudadanía para que puedan revisar efectivamente todo y cada uno de estos temas muchas gracias transmitió el gobierno de Chile agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras que integraron esta red voluntaria de la ciudadanía de la ciudadanía